Chao, pescao, que me llaman a la puerta. ¡Hombre, la lomana! Mari, oye, un kiss, que hace un placer. Kiss, pus, que a ver si coincidimos este verano, ¿no? Coño, claro, ven, te ha venido ahora a mi casa. Mira, ¿tú sabes dónde está el asador de pollos? Ese que está al lado del bar de María Jesús su acordeón. Pues sigue esto recto. En el topless totos, un poco más allá, ahí está mi casa. Ay, darling, pues es que yo solo frecuento santropés, ¿sabes? Y ahí llega la sepulverana, porque me voy cagando leches, vamos. Pues no, va a ser que no, Belén, no, no, no. ¡Qué putada! Oye, venga, nos marcamos el último baile, ¿vale? Venga. ¿Esto es? Ese es de las bodas, ¿no? Un poco así. Esto es pura caña, vamos. Ten, que significa cuidadito con comprar en el tomantalo de DVDs de la TV Movie, que os corto los huevos, ¿eh?